Como recientemente dijo el Presidente de la Generalitat, ante los Corts, la responsabilidad, la transparencia y el compromiso adquiridos por el Gobierno de la Comunidad con los ciudadanos ha motivado la adhesión de la Comunidad Valenciana al mecanismo de apoyo a la liquidez. Mi protesta más rotunda porque no sea el señor Fabra quien hoy esté en un Pleno de las Cortes Valencianas para saber por él los porqués, los cómos y las consecuencias de la decisión del Consejo de adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica. Desde el primer momento nos hemos comprometido a trabajar y a esforzarnos para garantizar la prestación de los servicios públicos y las prestaciones sociales que necesita la ciudadanía. Ustedes hicieron del País Valenciano el Banco de Pruebas de las Políticas Ultraliberales en lo social y en lo económico y ahora parece que van, vamos o van a ser la avanzadilla del señor Rajoy en finiquitar las autonomías y en concreto el autogobierno en el País Valenciano. Cuando solicitamos esto es porque creemos que la mejor política social que en estos momentos se puede hacer es pagar. Y lamentablemente las comunidades autónomas o muchas de ellas no estamos en condiciones de pagar ni a grandes ni a pequeños. Y estamos generando problemas muy graves a pequeñas y medianas empresas, a autónomos, a proveedores, etc. Estamos en una situación de suma gravedad. Una quiebra fiscal de la llenita valenciana que no puede asumir vencimientos de la deuda ni pagos corrientes de sus gastos. Que no se pueden asumir todos los vencimientos de la deuda. Claro que no. Y por eso hemos acudido a ese fondo. Pero no nosotros. Y muchísimas comunidades autónomas tampoco. Lo que yo creo que no hay que confundir son, en situaciones como las que estamos viviendo, las causas con las que son efectos. Aquí lo que hay que combatir es la causa de que no se pueda acudir a esos vencimientos. Ahora estamos pagando la herencia de Camps. En toda su crueldad y con todas sus miserias. Sin que ustedes hayan puesto las bases para cambiar el rumbo de nuestra economía. Ni pretenden hacerlo. Yo quiero dejar ante todo clara la posición de Esquerra Unida. No es que nos neguemos a que los 18.000 millones de euros lleguen a todas las comunidades autónomas. Sino que queremos que se haga en las mismas condiciones en que el dinero se traslada a la banca privada. En las mismas condiciones. Porque este fondo de adhesión que estamos debatiendo aquí y estamos discutiendo aquí, que nos va a trasladar una cantidad de dinero que todavía ustedes, por lo menos oficialmente, no han fijado, porque se tiene que distribuir, se ejecuta bajo unas condiciones que amenazan la propia viabilidad financiera de la Unida Valenciana. Y pueden decir lo que quieran, pero estamos rescatados porque no podemos pagar y estamos intervenidos porque tenemos la amenaza de una intervención de la intervención general del Estado sin que nosotros podamos decidir nada, sin que usted, señor Vela, pueda decidir nada sobre eso si se llega al incumplimiento de las condiciones del plan de ajuste a las que se han comprometido. Porque ustedes lo que no quieren es hablar de recortes, de los recortes que van a venir de un posible incumplimiento, que van a ser más recortes en gasto social y que va a ser más paro. Y ese es el problema, porque las condiciones que se ponen aquí son condiciones leoninas. Son condiciones que realmente privan de soberanía y nos privan de capacidad de decisión para el futuro. Miren, ¿dónde estaba el realismo del Partido Popular el 20 de noviembre? Porque cinco meses más tarde cambiaron de política, cambiaron de programa electoral. Y yo les digo, ese realismo en estos momentos lo van a aplicar aquí, en el país valenciano, en la Generalitat. Van a recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones que es altamente progresivo y que aquí está bonificado en un 99%. ¿Lo van a aplicar? ¿Van a aplicar ese mismo realismo? Yo quiero saberlo, queremos saberlo todos, porque queremos saber si es verdad que ustedes practican políticas con equidad o políticas que están pagadas por una parte de la sociedad valenciana casi exclusivamente. Hoy en esta comunidad hay paro, hay pobreza, hay dolor, hay desesperanza y hay desafección hacia ustedes porque han recortado hasta la saciedad. Porque han recortado hasta la saciedad y porque miles de personas que no tienen nada que ver con el origen de la crisis están pagando una factura cuando ellos no han generado ni tienen ningún tipo de responsabilidad. Y sobre todo cuando hay muchas personas que tienen responsabilidad y han quedado manifiestas frente a la ciudadanía a las que se les trata con guante blanco. Y eso no es posible.